la pierna y voy a cortar la buena como la buena tenía las dos patas de palo como en belén con los pastores y llegó un paciente un día dice doctor yo tengo un hueso afuera y se diga la que entre todos los de la derecha son unos estúpidos los de la izquierda son unos descarados los de adelante son unos malvados todos el chofer se molesta y frenó ahora yo no se puede juntar de todo un capítulo más de atento a chiste atento a chiste estamos metidos ahí con la gente atento a chiste, llevamos ya varias semanas haciendo reír al pueblo dominicano que está harto de y agradecerle a la gente que se mantiene dándole likes y seguimientos comenten señores, aquí en Al Tanto TV que nosotros vamos a tener siempre un programa entretenido para todos ustedes y hoy hoy vinimos de Grande Liga claro que sí, porque traemos vamos a decir de vieja Liga no, no, de Grande Liga un superestad nos acompaña hoy un miembro del Salón de la Fama Ladies and Gentlemen Now una fanfarra muchachos Ladies and Gentlemen Now is Hachi Santos señores muy contentos de verdad estar aquí atento a chiste dos grandes de la Comedia de la República el más internacional Don Pachuco el mundo internacional y esa gloria llamado Felipe Polanco que todavía no le he creído gloria no gloria no llegando aquí me dijo un tigre bueno tú tienes como 30 años ajá ¿y cuál es la fan? ¿y cuál es la fan? gracias a Dios que estoy aquí todavía señores no señores es que la gente bueno la gente es así nos fuimos a encuentro a los dominicanos les molesta la vejez como que no vas a llegar a ellos no como que los viejos nacieron viejos ajá que no fueron jóvenes que no fueron jóvenes nunca exactamente y así y la vejez y la vejez una vaina eso me acuerda a mí el cuento del abuelo vamos a ver que estoy viejo mira a ver sonó un tiro en el frente hay que disparar claro el abuelo que tenía un libro y entonces viene un nieto y le dice abuelo ¿y qué te está leyendo? dice ¿es tu libro de historia? dice abuelo ¿qué pasa? ¿es un libro de pornografía? dice ¿pornografía para ti? para mí es historia ¿tú crees? es recordarlo Yo tengo un saludo aquí para varias personas Perdón Me excusa He visto en tres o cuatro ocasiones Entre los comentarios De nuestro extenso público Que cada semana Se vuelca ¿Por qué es que tú no sueltas el celular? Normalmente este celular es de lo que yo compro Lo que pasa es que uno no soltamos el celular Otro no soltamos el papelito ¿Están bien? No sé yo, el celular lo tengo Porque realmente esto es informal Es que aquí no hay No puedo no lo digas Yo tengo el mío en los bolsillos Es un chivo Lo que pasa es que nosotros manejamos muchos chistes Y a veces no queremos repetirle el chiste Por eso lo tenemos anotado aquí ¿Verdad? Sí, 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 cómo no Tú sabes que este tipo está en su casa El tipo es un tipo delicado De esos que de día aparentan y de noche son Y el tipo está en su casa y dice No sé Queda friveza con el bol abierto Que abren los domingos Abren los domingos Dile que abren los domingos Y el tipo La abren los domingos Cuidado El tipo está en su casa y dice No sé Para acá viene este niño hoy A visitarme Yo le quiero guardar la bebida Que a él le encanta Se llama Un toro gin Se la voy a comprar como quiera que sea El tipo va al liquor store Y llegó así Saludo ¿Puede please venderme un toro gin? Y dice el tipo No, mira Te lo he dicho mil veces Que así no te puedo vender Tiene que venir como un hombre Así no te puedo vender Que me dan una multa Ay, ¿qué te pasa a ti, estúpido? Con mi dinero, déjalo Y se fue a su casa Y llegó allá Y dijo No, pero yo quiero comprarse Como quiera que sea Déjame ver como yo le ensayo Como un hombre Se puso en un espejo Así, hizo así Un toro gin Ay no, así no me lo venden No me arrestan Dame un toro gin Tampoco Ay, imagínate Dame un toro gin Ay, lo hice como Mano estúpida Te doblaste Dame un toro gin Ay, lo tengo Y se fue a su casa contento Y dijo Yo voy Déjame irle a comprar Así como un hombre Y fue a hallar Y con el toro gin Llegó así Dame un toro gin Digo el tipo Usted ve Así se pide Como un hombre ¿Cómo lo quiere? Con hielo o sin hielo Dijo él Ay, espérate Que yo no ensayé Hay dos amigos Dos amigos que se encuentran Tipo que Amigos Dicen Dime de ti No, bien, tranquilo Pero Tú supiste lo de Pedro Dicen ¿Qué le pasó a Pedro? Pero Pedro Tuve un accidente Tuve un accidente automovilístico De verdad Pero feo Bueno, tan feo Que hubo que cortar De las dos piernas Dice el otro ¿Y cómo quedó? Dice De esta tamaño Vamos a cogerlos suaves Vamos a ponernos contentos Vamos a gozar el golpe Vamos a quedar con penas de espuma Vamos a cogerlos suaves Vamos a ponernos contentos Vamos a gozar el golpe Vamos a regalos la pampa Así le pasó a otro amigo de Pedro, y se juntan los amigos y dicen, ¿supiste lo de Luis? Dice, ¿qué le pasó a Luis? Muchachos, lo operaron de las piernas y voy a cortarle la buena. Dice, ¿cómo que la buena? Él tenía las dos patas de palo, sí, pero había una de cajoba. ¡Vamos a cajoba, vamos a cajoba! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, centenario! Mira, ya que estamos por el aspecto de los médicos y la medicina, déjenme decirle, país, a ustedes, a ustedes, que yo estoy muy triste, Felipe. ¿Por qué? Por mi casa cerraron una farmacia. No había más remedio. Cuento corto, inteligente. Este es todo fino. Este es fino, interesante. Corto, corto, inteligente. Este tipo va a correr rápido por la calle caminando. Y un hermano, un amigo lo va a parar. ¡Juan, ¿y qué pasó? ¿Por qué tan rápido? Dice él. No, lo que pasa es que voy para la funeraria. Dice, para la funeraria, ¿y qué pasó? Hoy tú no sabes que Roberto anoche se suicidó. ¿Qué se suicidó, Roberto? ¿Y qué diablo le pasó a ese hombre por la cabeza? Dice, o una bala. Pero me gustan, mira, me gustan así los chistes finos, chistes finos. Es con su retintín, pero chistes finos. Como dos amigos que están hablando y le dice uno al otro, hermano, tengo problemas. Dice, ¿qué te pasa? Yo no tengo con quién hacer el amor. Dice, la solución está en tus manos. Señor Santo, ¿usted tiene uno cortito así? Sí, sí. Del viejo que está sentado, incómodo, incómodo, rabiando para adentro. No seas pendejo. Mira, mira esa vaina, mira lo que está saliendo en televisión ahora. Una porquería. Ya este país se lo llevó, ya tú sabes quién. Venga, no se puede ver nada en televisión. Y la nieta pasó y le dice, papá, venga, que es el microondas. Mira, oye, oye, ya que estamos así entre viejos, accidentes, el cuento del ortopeda distraído. Un ortopeda distraído, tipo, él vivía como en Belén con los pastores. Llegó un paciente un día, le dice, doctor, yo tengo un hueso afuera. Y se diga la que entre. ¿Qué pasó con la señora que estaba en la casa? Limpiando. Pero regazo, el marido había llegado tarde. Y tirando agua y abriendo ventanas y estrayando. ¡Tú enjaltas de esta vaina! ¡Tú no me has que hacer para esta vaina! ¡Tú enjaltas de esta vaina! ¡Tú enjaltas de esta vaina! ¡Tú enjaltas de esta vaina! ¡Dígame! Señora, yo perdí este brazo. ¡Aquí no está! ¡Santo! Vamos a ver lo que Santo no lo va a entender. Vamos a ver. ¿Que no lo va a entender? Vamos a ver. Esta señora está en un quinto piso con su niño. Y de repente baja al primer piso. Donde la amiga. ¡Ay, amiguis! ¡Algo horrible, amiguis! ¿Pero qué pasó? Yo estaba en el quinto piso en mi apartamento. Brincando a mi niño así al lado de la ventana. Lo estaba brincando, jugando con él. Me descuidé. Y de repente se me fue por la ventana. Dice la amiga. ¡Ay! Amiga, ¿qué hiciste? Imagínate. Instinto de madre. Saqué un brazo y rían. Lo agarré. Eso sí, si no hubiese sido macho se me cae. ¡Ay! 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 Ahora, me voy a decirte algo. Dígame. Era muy afortunado el niño. ¡Oh! Muy macho. Mira tú. ¿Y el cuento viejo aquel de? ¿De cuál? De los dos chinos que vivían en el octavo piso. No, no sé. Sí. Y estaban viendo televisión. ¡Ajá! Sí, viendo televisión. Y de repente, se le va la señal. Y se le va la señal. Y le dice la china, sube el techo, arregla la antena para poder ver películas. Si no, no, nada que hacer. Y el chino, yo no voy a subir ninguna parte. Yo no tengo que trabajar. Dice, si no, va, sube y arregla la antena. No podemos ver televisión. Cogió el chino para arriba, con un destornillador y una vaina. La antena estaba en el mismo borde de la cosa del techo. Él pone el pie, se echa para este lado. Y ahí le da un corrientazo a la vaina. ¡Ay! Y el chino para abajo. Tú sabes, los chinos economizan todo. En el piso de doce. Y cuando pasó por el octavo, le voy a decir, ¡No cocines para mí! A propósito, a propósito de chino, Felipe Pachuco, un amigo que me dice que si difícil es terminar una relación amorosa con una venezolana, es más difícil que con una china. Porque todo el mundo se te parece a la ex. ¡Pero verdad! ¡Pero igualita a mulana! ¡Pero igualita a mulana! ¡Ahí viene otra! ¡Y otra china! ¡Pero es que China ya está un poco en cédula! ¿Verdad? Y después en una sola foto. ¡Verdad! Tú sabes, y tú sabes que la gente también siempre está preguntándole a uno cosas. Como dos amigos, que tenían como 20 años que no se veían. Y dice, puño, fulano, pero tú ahí estás bien, tú estás, mira. Óyeme, yo tengo más de 20 años que no te veo y tú estás igualito, tú no tienes una cara, nada. ¿Y cuál es la forma? Y dice, no, yo no peleo con nadie. Dice, no será por eso. ¡Ah, pues no será por eso! ¡Ah, pues no será por eso! ¿Tú sabes que en cada familia hay un personaje que identifique a esa familia? Sí. Un loco, un desubicado. En toda la familia es loco. En toda la familia. O no loco, porque uno no quiere admitir que su pariente es loco, es algo que te hago. La mía no hay, la mía no hay. Un amigo no hay, la mía no hay. El loco... No, pero mira, por ejemplo, yo tenía un tío, que ese tío mío era lo último. Ese tío mío era el tormento de la familia. Una vez, él le cogió, nosotros somos de un campo de Villa Altagracia, ahí en el 59, y él le cogió con rifa a una gallina. ¿Una gallina? Una gallina. Ajá. Él dijo, pero oye, como él empezó la rifa, él llegó a casa y le dijo a mi abuela, mamá, voy a poner un colmado. Mi mamá le dijo, pero mi hijo, ¿y con qué tú vas a poner un colmado? Yo tengo una gallina ahí, la voy a rifar, con lo que me gane de la rifa, voy a comprar un porquito, ese porquito, la compro hembra, cuando paran, si uno le echa buen alimento, me pare nueve o diez marranos, lo vendo, me voy a poner una paletera. ¿Un cálculo? Sí, para que después yo ponga la paletera, en par de meses, suerte un negocito y eso, y ya voy a poner, voy a poner mi colmado, no me aconseje, lo voy a poner, y ya él está regado con su colmado. Empezó a rifar a la gallina, el domingo por la mañana, él no tenía nada vendido, porque el 04 estaba orejeado, y todo el mundo quería el 04, él va a casa y le dice a mi abuela, mamá, todo el mundo que quiere el 04, yo no voy a perder en la rifa, yo voy a vender el 04, salió para la calle y todo el mundo, ¿quiere el 04? Sí, venga, le vendía el 04, vendió con el 04 e hizo lo cuarto, él dice, eso no sale nada, eso de oreja, eso no existe, más tarde, Fremio Mayor, 8, 5, 1, 0, 4, la mera Felipe, ese alburro, fueron toda la gente a buscar a la gallina, y mi tío se le garitó con la gallina, fue mi abuela, se la quitó donde él la llevó, y cuando se la quitó allá, él se fue a correr, y que para no caer preso, y un día pasó en una camioneta atrás, y vos dijo, la gallina no se le entraba a nadie, que lo voy a rifarse más que él, que ve cómo me va, para pagar lo que le doy. Porque él tenía problemas de mente, no, y después ya para no meterle más presión a mi abuela, le dijo que se iba a matar, yo mejor me voy a matar, porque yo tengo muchos, muchos problemas, y mi abuela, mi hijo, no te mates, que hay soluciones, Dios está ahí, que, no, no, yo me voy a matar, y mi abuela le dijo, bueno, si te vas a matar, no te ahorques, porque los muertos ahorcados dan mucho grima, y yo soy una mujer de la iglesia, y me da miedo. Eso es lo que usted quiere, que yo me mate, maten ustedes, venga. Ay, mi madre. Y en la familia también está Felipe, y Pachuco también está el que bebe, el que bebe. Y ahí, ahí, ahí allá, y ahí allá. ¿Cómo un amigo? Hay un amigo que ya era allá, pero hay otro que está ahí. Ay, ay, ay… Hay, por qué no. Ay, por qué no. Hay gente que se muró, pero hay gente que está viviendo aquí, ahora acá. y por qué cuando tú bebes tú llegas tan tarde a tu casa y él dice tú no sabes mi amor que en el alcón los cuerpos se dilatan de cuentos de los locos y mucho cuenta de la que estaba en la puerta del manicomio tenía su aspecto de gente normal y estaba ahí parado en la puerta y la gente llegaba y lo saludaba saludos buenas tardes saludos buenas tardes como está y de repente de así mira para los lados y se mete una mano aquí abajo y se mete una mano aquí abajo y yo estoy loco nadie lo que te podría no la cosa no los locos no sabes que hicieron un concurso de latigazos el que aguantara más latigazos le iban a dar 100 mil pesos oh pero en una plaza iban la gente a participar y lo iban contando los latigazos subo el primero subo un tipo fuerte de gimnasio y empezaron 8 9 no usted gritó ya usted perdió para afuera próximo viene otro fuerte también 5 ¡Fua! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No aguanto más! ¡Ya, ya, ya! Perdió también. Y trajeron un flaquito. Así la gente, no, pero ese flaquito no va a aguantar nada. Eso es un abuso. ¿Por qué la familia lo dejan que participe? Y el tipo llegó así, flaquito. Le dijeron, ¡sube al próximo! Lo suben y arrancaron. ¡Fua! Y el tipo aguantando. ¡Fua! ¡Ochenta y cuatro! ¡Fua! ¡Ochenta y cinco! ¡Fua! ¡Ochenta y seis! Y la gente, ¡ay, Dios mío, pero increíble! ¡Fua! ¡Y ciento cincuenta! ¡Fua! Y se oyó en la multitud así. ¡Alabí! ¡Alabá! ¡Alabim, bombá! ¡El mudo! ¡El mudo! ¡Ra, ra! ¿Ahí está el cachorro? ¿Eh? Tienes pedro, Díaz. ¡No! Tienes pedro. ¿No entendió? Déjame explicarlo. ¡No, muchachos! Tienes pedro, Díaz. Tienes pedro, Díaz. Espérese. Tienes pedro. Déjame explicarlo. No, 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 no. Ya, ya. No, pero... No, 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 no. ¿No? Tienes pedro, Díaz. Vamos a cogerlo suave, vamos a ponernos contentos. Vamos a botar el golpe, vamos a verlo no, pues. Vamos a cogerlo suave, vamos a ponernos contentos. Vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos puntos. Ustedes saben lo que es un niño prodigio. Un niño prodigio, ¿qué es? Sí, él trabaja allá en Miami. Un niño prodigio no es más que un niño común y corriente, pero con una mamá argentina. Es que no es para todo el mundo. Es que no es para todo el mundo, ¿no? O sea, el chiste que no es para todo el mundo. Como el muchachito. El muchachito que le dice a su papá, papá, pendejo se acentúa. Y dice el papá, sí, mijo, por los años, años. Sí, sí, mío. Era como una mamá aquí. Ah, sí, mío. Por los años. Y el niño que va donde el abuelo, el abuelo está leyendo un periódico. Los periódicos que nomás los leen los viejos. Yo leo periódicos. Un viejo. Pero es un chiste. Sí, es verdad. Yo no lo leo porque allá no hay periódicos. Oh, qué fino. No, pero oye, pero lo mío es patológico. Primero como lo llevan todito. Entonces yo tengo que verlo todito. Porque ya yo he leído las noticias en la noche, en la computadora. Pero es que me gusta eso. Y ojito. No, 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 no. No, 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 no. Y lavaste la mano. Y lávame la mano, eso me encanta, me encanta. Y si te pongo un polo chel blanco, te vas a comer. Es un indio con dos rayas. No, y leo obituarios. Las carteleras. Las carteleras. Aquí. Sáquense de mi casa. Y leo. Con la bucla efeméride, me gustan las efemérides. ¿Las efemérides? ¿No me llamo efemérides? Yo soy de efemérides. Un día como hoy, nació Napoleón por la paz. No, 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 no soy Napoleón. Se puede buscar digital, pero que me gusta. Claro. Me gusta el método viejo. Eso es eso, es eso. Eso es eso. Lamentable, amigo. Ya, entrega. Pero, pero yo... ¿Usted no leo el periódico, Felipe? No, yo no leo el periódico. Ni lo leo en la computadora tampoco. Porque usted se entusiasma... El periódico. ¿Verdad? Usted se entusiasma con una noticia y te pasa un anuncio de una vaina... Entonces tú, loco, por quitarlo y lo se quita. Yo a la palma. ¿Pero cómo usted sabe si usted no lo lee? Ah, no. ¿Cómo usted sabe si usted no lo lee? ¿Cómo usted sabe si usted no lo lee? ¿Cómo que voy a saber? Si me pasa por el álbum un anuncio y lo dejan ahí, ¿cómo lo voy a leer? Bueno, el viejo está sentado en su terraza, leyendo el periódico, con los lentes aquí. Y viene un nieto y le dice, abuelo, ¿qué pasó, mi hijo? ¿Cómo se llama cuando dos personas duermen una encima de la otra? Yo cierro el periódico y quito los lentes. Se pasa la mano por la cabeza. ¿Tú sabes cuando tú tienes dudas, tú te rascas la cabeza como buscando algo adentro? Y se hace así. Y dice, fíjate, la naturaleza de los seres humanos. Y entonces, ya tú sabes, le explica todo al nieto con detalle. Y el carajito con los ojos de este tamaño. Y se va. Por la tarde llega el muchachito. Y dice, abuelo, me dijo la maestra que eso se llama camarote. Y que usted es un viejo de enero. Señor, decirle que el contacto nuestro allá en Estados Unidos es 347-319-0919. 347-319-0919, Luis Enrique. Sí, señor. ¿Usted se acuerda del número? O se lo digo para que usted lo... ¿724? No, 347-319-0919. Mírelo ahí. Ok. 347-319-0919, Luis Enrique. Ok. Y déle, a ver cómo gusta usted le da y comente. Sí, exactamente. Comente. A ver cómo vamos con usted. Y prepárense los chistes que vamos para la calle. Vamos para la calle. Y lo digo. Dígalo. Lo digo. Dígalo. No lo diga. No lo diga. En los próximos programas tenemos premios en el festivo para él. Pony. Ey, ¿se va a regalar? Ey. En dólares. ¿En dólares? Sí, porque tú sabes en tu asfalto. Ah, sí, también es verdad. No, es aquí nomás. No, 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 está bien. No, tú sabes que el dólar nos lleve. ¿Verdad? No. Y para los invitados. Y para los invitados también. Mira. ¿Me va a tragar? Ven. ¿Sabes qué es lo que pasa? El dólar. Ay, bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Tú lo verás ahorita con un palo en la mano, recogiendo. Logrado en el caso, viniendo de Pachuco. Viniendo de Pachuco. ¿Serán de verdad o de mentira? Yo le digo ahorita. Ay, Pachuco. No huele a nada. A nada. Ajá. ¿Y los pesos? Porque, primero, el americano no está acostumbrado a envolver el dinero. Ajá. A embollarlo. Nosotros. ¿Qué? Esto es sagrado. Tú, además, tú vas a comprar algo con esto allá. Y tú entras eso, así, mira. A una máquina. Y de allá para acá viene otra máquina que tiene como una manta. Y nos llenen. Ajá. Pero nosotros estamos acostumbrados a embollar el dinero. Entonces, tú mandas el dinero embollado. Perdón. Ustedes no devuelvan, ¿eh? No, no, no. Yo lo devolví. Yo lo devolví porque después la gente dice, diablo. Pero mira, hoy se liquidó. Ustedes no están obligados. Muchachos, ustedes no van a sacrificar su trabajo por 20 dólares, venga. Porque si se quedan con ellos, se van. Y se quedan con ellos, se van. Mira, tú lo embollado, mira, mira. No, no, no. No, no lo embollado. Mira, es costumbre. Saca la cebra. O sea, el costumbre dominicano embolla el dinero, ¿sí? Ajá. Ustedes mandan a comprar algo con el dinero embollado. Sí. Entonces, ese dinero ya va embollado con esa mano llena de sudor y van al colmado. Y el del colmado está picando, va calado y vendiendo azúcar o vendiendo guabichuelos. Cebolla. Cebolla. Entonces, ya cuando paga, el del colmado coge ese dinero que está embollado ya y lo llena de cebolla. Y de bacalao, ya esos 50 pesos huelen a seis vainas diferentes. Ajá. Pero el que vende en el colmado, está mirando un señor que vende jugo de naranja en la calle. Y entonces, él cruza con ese mismo dinero, embollado también, a comprar un jugo de naranja. Y el del jugo de naranja coge los cuartos con las mismas manos que primió la china. Entonces, ya esa vaina huele a manos del que lo llevó. Cebolla, bacalao y habichuelas al colmado. Más rechín de naranja del señor que está vendiendo. Que cuando termina, se va para su casa, se monta en un carro público, paga con los 50 pesos. Y el chofer del carro público, para que no se lo robe, se lo mete aquí abajo. Anda pa'l carajo. Dime, dime, ¿esto me dice? Calculen ustedes a qué juegan esos 50 pesos. Porque yo no sé. Esos cuartos dan a menos. ¡Por fuera! Vamos a coger los suaves, vamos a hacer algunos cuantos. Vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuantos. Vamos a coger los suaves, vamos a botar el golpe, vamos a hacer algunos cuantos. Sí, señor. Señores, está la guerra de... ¿Estamos en guerra? En guerra, señores. Antes de eso se hizo un concurso. Sí. A ver, los servicios secretos del mundo. Y concursó el Mossad de Israel. Es duro. Concursó el National Security de Estados Unidos. Y concursó el servicio secreto de aquí. Oh. De la República Dominicana. Sí, el servicio secreto. Y entonces, los rifaron. ¿Qué es la bronca? El servicio secreto dominicano cuando tú le dices, es un policía. Es un policía. ¿Le deciden su secreto? ¿Le deciden su secreto? Uno le entra el pie, te va a pintar por fuera una barriga. Mira. Entonces, empieza el Mossad. ¿Y cuál es el concurso? Dice, vamos a soltar un conejo. Conejo. Nadie va a saber dónde lo vamos a soltar. El conejo tiene un pequeño chip. Y dependiendo de cómo ustedes trabajen, lo van a localizar. Soltaron el conejo en casa del carajo, pero el conejo. Y se sientan en los del Mossad. Abren una vagina. Le dan una orden a uno de los israelíes. Sale. Sal con uno de los cohetes que se ponen en la espalda. A los 15 minutos. Ahí está. Ahí está el conejo. Oh. Bien. Y era el National Security de Estados Unidos. Sueltan el conejo. Muchacho. Un solo señor. Le da una vaina. Estuvo una vaina de un dron. A los 14 minutos. Viene un dron con el conejo agarrado por aquí. Y lo pone ahí. Bien. Ahora. Ustedes. Este es el secreto dominicano. Ok. Vamos. Run. Sueltan el conejo. A los 4 minutos. Vienen dos. Con un puerco. Un puerco. Con la cara de este tamaño. Y el puerco diciendo. Sí, ya. Yo soy el conejo. Ya. 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 La idea es que el moracho la inteligencia que romo de macho y el momento viejo es que el tipo que llegó con los dos amigos es muy mal estado. Y abrió la puerta y se para. ¿Sabes que una de las notas de la bebida es cuando te dicen te caen los brazos y la cabeza? los brazos así y la cabeza no puede estar erguida y entró a la casa con el caco que se le caía y los dos amigos de él peor que él y entra aquí y la mujer está en medio de la sala ¿ustedes que esas son formas? ¿qué le importa a mí? vamos a ver esta noche ¿quién es el que manda aquí? dice ya soy yo la que manda dice más te he buscado otra botellita no como el borracho que el borracho que llegó como a las 3 de la mañana y abrió la puerta de una patada llegué a las 3 de la mañana ¿qué importa a mí? y ando sin un che en los bolsillos y lo agasté en la calle y estoy todo pintado porque andaba con mujeres y cogió y se orinó así en la alfombra y mi orino en la alfombra y cogió por un espejo que estaba y dice y qué bueno que soy soltero y vivo solo ¿sabes que el borracho? los borrachos son pintores este borracho va en una guagua en un bus y de repente borracha esta calle al final tiene su nombre todos los de la derecha son unos estúpidos los de la izquierda son unos descarados los de adelante son unos malvados todos el chofer se molesta y frenó y todo el mundo se fue para adelante y así y así el chofer agarró el borracho por el cuello ¿qué es el carajo? ¿qué es el borracho? ¿qué es el estúpido? y dice el borracho ahora yo no sé tú vas a juntarte todo con ese frenazo ya que estaba haciendo una evaluación en el manicomio si para salir estaba yendo loco y hay que salir de gente y hay uno muy serio que está sentado ahí en el consultorio y ellos están evaluando y dice bueno por la cara parece que está sano porque él se ve muy bien y viene el domérico uno con un cólera y el otro vamos a hacer algunas preguntas si yo estoy consciente de que ustedes quieren despejar un poco esta área porque está un poco saturada muchas personas con problemas mentales que están ocupando espacio aquí y es justo lo que ustedes están haciendo que muchos pueden salir ya de oye todo el mundo sorprendido proceda le dice al médico tenemos el cervantino si en circunstancias especiales a usted tenemos que cortarle una mano ¿qué a usted le pasa? dice me quedo manco oh muy bien si en las mismas circunstancias especiales usted tiene un accidente y pierde un ojo ¿qué le pasa? dice me quedo tuerto y si en otra circunstancia usted tiene un accidente y pierde una oreja ¿qué le pasa? dice me quedo gacho guapo y no mucha gente sabe que eso se llama y si usted tropieza y cae encima de una cosa de vidrio hay que cortarle una pierna ¿cómo se queda? dice me quedo cojo y si en otra circunstancia especial tenemos que cortarle la otra oreja ¿qué le pasa? y se me quedo ciego ¿ciego? ¿cómo ciego? si porque se me baja el sombrero hasta aquí y me tapa a mí me encantan los puestos de niños y porque los niños son como tan ingenuos hacen preguntas y eso no, lo que pasa es que ahora los muchachos saben demasiado los muchachos ahora con computadora televisión 24-7 teléfonos celulares iPad iPad de todo eso me acuerdo a mí el cuento de la muchachita una muchachita de 5 años que le dice una de 4 mira yo sé cómo se hacen los niños le dicen la de 4 y yo sé cómo se evitan tú sabes que la cirugía ahora estética no son nada más para las mujeres ¿cómo es? la cirugía estética también se le están haciendo a los hombres ¿los hombres? sí hubo uno que se hizo una y porque ya tenía una edad avanzada para rejuvenecer y le funcionó el tipo estaba ¿pero dónde lo operaron? ¿de qué? no, le quitaron le arreglaron la cara le pusieron los labios un poquito más gruesos más dilatados vaya vaya el tipo dijo ay bobo el tipo agarra y queda para la calle y dice déjame ver si la operación funcionó el tipo agarra y llega y va por la calle y le dice a un hombre caballero ¿cómo queda usted? me échame dice el tipo usted tiene como 40 años dice no 60 años ay por estar joven el tipo sigue caminando señora ¿cómo queda usted me échame? dice la mujer usted tiene como 38 años 60 años contento coge al banco se para en el banco y está en la fila así contento en el banco y hay un señor adelante de él y le dice señor ¿cómo queda usted me échame? dice el señor usted usted tiene como 35 años dice él 60 años contento sale del banco y por la calle encuentra una viejita dice mamá doña hágame el favor si dígame joven ¿cómo queda usted me echa? me dice la vieja bueno mire para yo adivinar su edad yo tengo unas técnicas que me funcionan ay mamá yo necesito ¿verdad? tocar de sus partes nobles y entonces así yo más o menos me doy cuenta dice el hombre ah pero no importa hágalo dice la vieja ok pone la mano la vieja dice usted tiene usted tiene primero lo felicito por su salud usted tiene a ver usted tiene 60 años dice el tipo doña ¿y cómo lo supo? eso es malo dice la doña no yo estaba detrás de usted en el banco cuando usted lo diga vamos a cogerlo suave vamos a verlo contento vamos a verlo contento vamos a cogerlo suave vamos a verlo contento vamos a verlo contento la novia la novia que le dice al novio mi amor tus besos queman le dice el tipo que tú no me vas a quitar el cigarrillo de la boca bárbara eso corto corto así mira tú estás bailando en un cansalón de baile y él le dice ay Dios qué bueno que la conocí y ella porque mire hasta que la conocí mi vida sin usted era como un desierto dice ya por eso que usted baila como un camello o el cuento a propósito de novio esta muchacha tenía amores con otro joven y ya tenía hasta su anillo de compromiso y todo pero el tipo era como tacaño y la muchacha empezó a ver algunas actitudes de él tipo tacaño tipo que como dicen ahora no camina no camina si pedían un refresco era para los dos entonces la muchacha dice sí pero tacaño entonces la muchacha un día dice yo con este hombre yo no me voy a casar yo voy a pasar un trabajo si yo me caso con este hombre lo llamó a una reunión le digo mira fulano vamos a hacer esto vamos a dejar esta relación porque yo no estoy muy contenta con cosas que yo estoy viendo tú te manejando de una manera que a mí no me conviene así que vamos a dejar esto así que toma tu anillo esos anillos y va a decir coge el anillo y dice y la cajita mira que nivel de tacaño era que andaba con la novia caminando así por la calle y pasaron frente a un restaurante sabes que en los restaurantes siempre hay unos olores agradables dice ella mmm que olor tan agradable dice el tipo te paso otra vez wow wow que nivel wow tú sabes que Felipe llegó un momento especial el momento que usted espera siempre en el programa claro el momento del chiste de la banda el chiste de la banda eso hay que presentarlo hoy en todo lo hace hoy otra vez está con nosotros un nuevo valor en el humor dominicano y ya él se guayó ¿cuál es que va a ser? el programa pero hoy ya empezó mal ya se guayó otra vez el chiste de la banda vamos el chiste de la banda dale dale Saria vamos 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 ya Saria oye el amigo que invita a su amigo borrachón a pescar él le está rogando a Dios porque el hombre deje de beber cuando va el amigo que invita al otro a pescar va con su cosita llena de lombrices se paran en un parador a comprar algo de comer de tomar y él para que el amigo deje de tomar agarra y coge un vaso de alcohol de vodka y un vaso de agua y agarra una lombriz y la pone dentro del vaso de agua y la lombriz está nadando muy contenta en su vaso de agua la saca del vaso de agua y la pone en el vodka y la lombriz y esa ahí mismo cayó muestra le dijo tú ves lo que hace el alcohol dice el borracho mata bichos y la lombriz ¡Adiós! ¡Viene la piel, la piel! ¡Se identificó! ¡Se identificó! ¡Adiós! ¡Qué fue! ¡Adiós, señores! ¡Las cosas buenas se acaban de una vez! ¡Caramba! ¡Los programas buenas van de una vez! ¡Lamentablemente ya llegamos al final! ¡Este programa! ¡Gracias! ¡Maestro! ¡Pero Dios que sabe! ¡Ese portento! ¡De los bordos mexicanos! ¡Gran bufo! ¡Representante de nuestra clase artística! ¡Que se ha... ¡Que ustedes se han desternillado! ¡De la risa con sus ocurrencias aquel día de hoy! ¡Gracias, José Luis Santos de Norte! ¡Por su presencia! ¡En este humilde programa! ¡Gracias, sí! ¡Por la libertad! ¡Por la libertad! ¡Historia Avenida Antioamérica! ¡Transmite! Señor, gracias y... ¡Volvemos la semana! 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 CC por Antarctica Films Argentina